En la continuación presentamos 11 Noticias 530 en HD. Honduras, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Esto es 11 Noticias, emisión de Espertina y por supuesto ya tenemos fecha 19, 29 mejor dicho, de abril del año 2019. Y hoy pues se han suscitado una serie de protestas que más adelante le estaremos ampliando al respecto. Mientras tanto, saludos a mis compañeras Judith Bellino y Leila Vendal. Un gusto compañeras y por supuesto todas las personas que en este momento nos sintonizan. Así es, Isabela, así como usted lo ha dicho, mucha información de todo lo que ha sucedido este día y también una noticia muy importante a nivel internacional. Así es, caos, incendios, heridos, protestas, manifestaciones. Es un resumen de lo que nosotros detenemos de lo acontecido en este día, como un preámbulo de lo que se pudiera dar este próximo 1 de mayo. Nosotros de inmediato le presentamos los titulares. Vea esta tarde en 11 Noticias, emisión de Espertina. Violentas protestas en Honduras dejan incendios en edificios públicos y privados. El centro de la capital fue el escenario, el caos. El Congreso Nacional determinó suspender la sesión programada para este lunes en la que se ratificaría la ley de reestructuración y transformación del sistema de educación y salud. Decreto de salud y educación no se refieren a despidos selectivos ni masivos, ha dicho el ministro de la Presidencia, Eval Díaz. Protestas continuarán hasta que ley sea derogada, advierte Colegio Médico. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión de Espertina. Iniciamos de esta manera con el desarrollo de nuestra agenda informativa y es que las protestas que se registraron durante este día aquí en la capital de la República han dejado daños en edificios de la propiedad de empresas públicas y privadas. Dos edificios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y otro privado donde funciona una farmacia, entre otros. Dos establecimientos comerciales fueron quemados supuestamente por las personas, por las que, bueno, mejor dicho, las personas que se manifestaron en contra de los decretos que forma al sistema de salud y educación aprobados el jueves pasado por el Congreso Nacional de la República. Y de inmediato nos enlazamos con el periodista Fernando Arteaga. Fernando, usted se encuentra en las afueras de la antigua Alcaldía Municipal de la ciudad. Adelante, Fernando, usted tiene más detalles. Bien, gracias Leila, gracias también a los televidentes que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Bueno, mi espalda, pueden observar ya dos horas después que este edificio tomó llamas cuando manifestantes se trasladaban por este punto y lanzaron objetos inflamables. Esto creó bastante caos, bastante temor por parte de las personas que estaban laburando en este punto como día a día lo hacen, de lunes a viernes. Sin embargo, se estaban dando enfrentamientos aquí en el centro de la capital y de repente tomó fuego este edificio, así como el otro edificio que se encuentra dos localidades a la izquierda de estas instalaciones de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Aquel edificio, compañeras y televidentes, también pertenece a la Alcaldía Municipal, sin embargo, está en alquiler. Alquilan la parte de abajo una farmacia y también alquilan los diferentes cubículos para las personas que van a instalar oficinas en este lugar. A esto agregamos también que el edificio del museo de la empresa hondureña de telecomunicaciones Hondutel también ha sido bastante dañada por parte de estos manifestantes según lo que se maneja a esta hora de la tarde. Aún a esta hora continúan los enfrentamientos en diferentes puntos. Se ha convertido prácticamente en un juego del gato y el ratón entre manifestantes y policías municipales y policías antimotines. Son en diferentes cuadras aquí en el centro de la capital donde se continúan dando estas protestas y esos enfrentamientos entre manifestantes que lanzan piedras y todo lo que tengan a mano y miembros de la Policía Nacional que se defienden también con estas bombas lacrimógenas y que se ha desarrollado toda esta situación en este día de protestas desde horas tempranas aquí en el centro de la capital. Locatarios, dueños de negocios han estado preocupados, han dejado salir temprano a sus empleados ya que la situación aquí en el centro se ha tornado bastante difícil. En el parque central también nuestro compañero Giovanni más adelante estará informándonos también se han estado dando estos temas de enfrentamientos, estos temas que han generado daños y también han dejado a personas heridas e instalaciones públicas y privadas dañadas. Compañeras, lo que podemos informar desde este punto, frente al hospital Viera, aquí este edificio histórico de la alcaldía municipal del distrito central que ha sido dañado como resultado de estas quemas. Y vamos a movernos un poco aquí con las imágenes de nuestro compañero Josué Mejía solo para mostrar finalmente que algunas motocicletas también aquí han sido dañadas, les metieron fuego, según lo que se dice por parte de las personas y también lo que se ha informado es que serían los manifestantes que le habrían metido fuego a estas motocicletas precisamente aquí en la parte también de este otro edificio de la alcaldía municipal del distrito central. Lo que podemos informar a esta hora de la tarde, compañeras, con este contacto y estas imágenes retornamos hasta los estudios de 11 Noticias. Bien, muchísimas gracias Fernando Arteaga, lo que se podía apreciar pues se ve relativamente ya pocas personas, pero seguimos informando a Judit sobre edificios que han resultado dañados. Así es y para eso nos enlazamos con el periodista Giovanni Villalobos en vivo y en directo. Giovanni ya lo mencionaba Fernando Arteaga, el histórico Palacio de Telecomunicaciones de Ondutel ha sido dañado en su infraestructura y es usted quien nos cuenta más. Gracias Judit Bellino Espino, como usted lo menciona, bueno, entre estos edificios que han tomado fuego es el Palacio de las Comunicaciones Eléctricas, como usted lo menciona, que es donde funciona Ondutel. Pensábamos que también se había prendido fuego a una unidad del Cuerpo de Bomberos, pero no, se nos aclaró por parte de los apagafuegos que lo que pasó es que se recalentó y estaba tomando fuego. Para sofocar el incendio de las oficinas de Ondutel se requirió de cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos para poder sofocar este incendio que se desató precisamente en el pleno centro de la capital, aquí en, bueno, prácticamente a unas pocas cuadras de donde nosotros nos ubicamos. Queremos decir que durante todo este día se han vivido varias acciones por parte de las personas, los maestros y los manifestantes que han mostrado su desacuerdo por la aprobación de este decreto en el Congreso Nacional. La policía, por su parte, pues, lanzando gases lacrimógenos. Este lugar que está a mis espaldas y que rodea el lugar donde nosotros estamos transmitiendo, en pleno centro de Teucigalpa, fue escenario de esta situación que antes les acabo de describir. Hace solo algunos minutos fue la última acción que se pudo constatar por parte de las personas que están aquí mostrando su desacuerdo por la cuestión que antes les hemos dado a conocer. Bueno, por el momento aquí todo se ha calmado, sin embargo, pues, como les repito, hace solo unos minutos fue la última acción que se ejecutó aquí. La policía, pues, dispersó a algunas personas que se encontraban aquí, pocas, por cierto, pero sí, en horas tempranas de la mañana y horas del mediodía y de la tarde, mucho gusto, es una de las personas que se encuentra aquí. Sí, hubo una cantidad considerable de personas que participaban en esta acción de presión. Sin embargo, a esta hora de la tarde, pues, la gente que se encuentra aquí en los alrededores del Parque Central solo es la gente que, pues, se ubica aquí en horas de la tarde, que pasan luego de su trabajo o, pues, realizan alguna actividad económica aquí, como las personas que venden café, que venden pan, que venden frutas. Y a estas alturas aquí debía haber, bueno, una cantidad impresionante de personas que venden algunos productos. Sin embargo, esto no es posible debido a que está latente la protesta de las personas que están ejerciendo acciones de presión en este sector. Y la policía, pues, se mantiene como escondida para, de repente, sorprender a las personas que están protestando aquí, en el centro de la capital. Es lo que podemos informar, compañeros, en misiones posteriores estaremos dando detalles de lo que aquí se ha vivido en pleno centro de la capital. Retorno con ustedes. Buenas tardes. Y una preguntita antes de terminar este contacto y rápidamente para darle a conocer a las personas que nos están sintonizando. En este edificio del Palacio de Telecomunicaciones, pues, estaba parte de la historia, precisamente, de la telefonía en el país. Hay un pequeño museo. ¿Se vio afectado este museo? ¿Qué parte de la estructura de este edificio fue dañada? Pues, la parte, si usted ingresa, Judith Bellino Espino, cuando usted ingresa a estas edificaciones, como usted dice, bueno, ya muy antiguas, al lado izquierdo, ahí es donde se desató este incendio, es al lado izquierdo, subiendo las gradas a este edificio, al lado izquierdo, ahí fue donde se desató este incendio, en el Palacio de las Comunicaciones Eléctricas, donde funciona Ondutel, Judith Bellino Espino. Bien, muchísimas gracias, Giovanni Villalobos, que nos informaba desde el centro capitalino, que fue escenario este día de enfrentamientos entre manifestantes y también autoridades policiales. Judith, nosotros continuamos con más información y es que también las protestas continúan por parte del sector magisterial en la zona norte del país, por ello nos enlazamos hasta San Pedro Sula, con nuestra compañera Iris Urgina. Iris, usted nos da a conocer, pues, todas las reacciones y, por supuesto, estas manifestaciones que también durante este día se han desarrollado en San Pedro Sula. Buenas tardes, tal y como usted lo menciona, a esta hora de la tarde continúa la jornada de protestas aquí en el norte del país, particularmente en la capital industrial, cuando en este momento diferentes sectores, y es que aquí participan maestros, así como también estudiantes, padres de familia, en esta protesta que ha iniciado precisamente en la primera calle de San Pedro Sula hasta llegar al Parque Central. Conocemos reacciones por parte de los jóvenes que participan en esta protesta en este momento. Buenas tardes, las exigencias que ustedes están realizando. Buenas tardes. Bueno, en horas anteriores estamos reunidos con la comunidad estudiantil, nosotros estamos organizando, somos los representantes de la pedagógica, estamos peleando por nuestros derechos. Como ya se sabe, se tocó el derecho de la educación y el sector de salud, así que es por eso un día más estamos protestando y reclamando nuestros derechos como sociedad consciente que somos. Importante mencionar y destacar una protesta de manera pacífica. Correcto, aquí sí los pueden ver, aquí todos estamos tranquilos, la comunidad consciente, como ya dije, los que están marchando, estamos llevando la marcha, la movilización de una manera pacífica. En este momento se dirigen hacia el Parque Central, ¿qué actividades se van a hacer? Correcto, la ruta la estamos llevando hasta llegar al Parque Central. Allá van a estar otros compañeros para convivir, va a haber tribuna abierta para aquel que quiera compartir su malestar por la política nefasta que se ha venido dando en todos estos días. Así que le invitamos a todos ustedes, televidentes que están viendo, a que se puedan unir a esta mega movilización que estamos realizando los estudiantes y el sector magisterio. Muchísimas gracias. Bueno, reacciones que les podemos llevar a esta hora de la tarde. Importante mencionar, tal y como ha transcurrido desde horas tempranas estas protestas que iniciaron desde horas de la mañana y que continúan en este momento todas de manera pacífica, sin mencionar hechos que lamentar afortunadamente. Con este retorno con ustedes. Muchísimas gracias, Iris Urbina, por este completo informe que nos ha dado a conocer a esta hora de la tarde desde San Pedro Sula. Y el Congreso Nacional determinó suspender la sesión programada para este lunes en la que se ratificaría esta ley. Pero dejemos que sea el periodista Guillermo Paz Manueles quien nos brinda los detalles. Guillermo, adelante. Gracias, compañeros. En los estudios de Canal 11, efectivamente ha sido suspendida la sesión programada para esta tarde aquí en el Congreso Nacional de la República. Estamos con los diputados de la bancada de Libertad y Refundación Libre. Nos acompañan ellos y también Jorge Cali, diputado de Libre. Jorge, inicialmente, la postura de ustedes sobre la suspensión de la sesión y después la lectura del comunicado. Bueno, nosotros antes que nada queremos felicitar al pueblo hondureño que en toda Honduras salió a manifestarse de manera pacífica en contra de la privatización de la educación, de la salud y de los despidos masivos en el sector educación, en el sector salud. Felicitamos a los gremios magisteriales, a los médicos, a los estudiantes, a todo el pueblo hondureño que se mantuvo en pie de lucha en defensa de los derechos de todos los hondureños. Y en relación a la suspensión de la sesión del día de hoy en el Congreso, la bancada de Libre tiene el siguiente comunicado. La bancada de Libre al pueblo hondureño comunica lo siguiente. Número uno, la bancada de Libre se mantiene firme y en pie de lucha en contra de la privatización de la educación y la salud, así como de los despidos masivos. Número dos, felicitamos al pueblo hondureño por la valentía con la que ha defendido en las calles su derecho a la educación y a la salud pública. Número tres, condenamos la represión de la que ha sido víctima el pueblo hondureño por parte de la dictadura, que ha sometido manifestaciones pacíficas haciendo uso excesivo de la fuerza, incluso disparando bala viva contra los manifestantes. Número cuatro, seguimos convocando a la militancia de Libre a que se sume a las acciones de protesta convocadas por los distintos sectores en defensa de los derechos de todos los hondureños. Número cinco, expresamos que cuando se reanuden las sesiones en el Congreso Nacional, nuestra posición será la misma, tratar de evitar a toda costa que se ratifique el acta que privatiza la salud y la educación. Tegucigalpa, MDC, 29 días del mes de abril de 2019. Muchas gracias, esta es la reacción de la bancada del Partido Liberal Libre cuando se han referido en este comunicado sobre la suspensión de la sesión esta tarde aquí en el Congreso Nacional de la República. Regresamos a los estudios con ustedes, adelante. Bien, y el ministro de la Presidencia, Evald Díaz, ha dicho que los decretos de salud y de educación no se refieren a despidos selectivos ni masivos. Escuchemos. Mire, a los dirigentes radicales esos nadie los mueve. No hay un mensaje que los mueva, ellos tienen su agenda, ellos tienen sus consignas y van a seguir en eso. Ellos quieren anarquizar el país, quieren prenderle fuego a la ciudad, eso nadie los va a cambiar, pero sí sé que hay muchísimos médicos comprometidos con su trabajo, comprometidos con darle atención a los pacientes del pueblo hondureño. A ellos decirles que no es verdad que haya privatización, no es verdad que haya despidos masivos ni selectivos. A los docentes de la misma manera, muchos están dando clases, muchos están atendiendo a los niños, nuestro reconocimiento, pero sobre todo el reconocimiento del pueblo hondureño. Y a los estudiantes decirles que no es verdad, no es cierto, no hay intención del gobierno de privatizar la educación, de privatizar la salud, no es cierto que haya despidos de maestros ni haya despidos de médicos. Al contrario, queremos aprovechar 400 millones de dólares entre ambas secretarías para fortalecer los servicios de salud y la educación de calidad en la medida de las posibilidades que tiene nuestro país para poder ir mejorando cada día. Continuamos con la información y es que de ratificar el Congreso Nacional, la Ley de Reestructuración y Reforma a Salud y Educación, las protestas continuarían este martes. Hacemos en este momento un llamado al doctor Roberto Herrera Cáceres en su condición supuestamente de defensor del pueblo para que nos acompañe en la lucha por la defensa de estos dos grandes derechos de la población, salud y educación, pero que además nos acompañe a defender el derecho que tiene el pueblo a manifestarse, el derecho que tiene el pueblo a la libre circulación. Por lo tanto, no pueden impedir que al llamado que hemos hecho se le permita el ingreso de los compañeros que están viniendo desde las ciudades, de diferentes ciudades, a Tegucigalpa para que nos acuerpen. Le hacemos un llamado a las organizaciones de sociedad civil, a esas organizaciones del pueblo. No estamos hablando de las organizaciones no gubernamentales que se han sentado con el gobierno a validar estos procesos. No más días difíciles durante la menopausia con Botánica Works Menopausia, un producto europeo 100% natural que alivia los síntomas de la menopausia como la inestabilidad emocional, ansiedad, insomnio, sofocos, sudoración excesiva y dolores de cabeza. Botánica Works Menopausia está hecho a base de isoflavonas de soja, vitamina K, vitamina D y todo el calcio necesario, brindándote una mejor calidad de vida. Siéntete joven con Botánica Works Menopausia, de venta en farmacias en todo Honduras. Botánica Works, un producto más de droguería Hitler. Regala un buenos días. Regala ternura. Regala compañía. Regala sonrisas. Regala momentos inolvidables. Regala lo mejor a mamá. Diyunza, lo mejor para mamá. Después de haber perdido a mi hijo, he dedicado mi vida a ayudar a madres adolescentes de bajos recursos y a sus bebés. No es fácil para mi espalda, mis articulaciones, y muchas veces me da migraña. Panadol Ultra combate cinco tipos de dolor fuerte. Por ellas, mi dolor vale la pena. Continuamos informando en 11 Noticias, emisión Vespertina, y con lamentables noticias, dos hombres han sido acribillados en un barrio, Barrio La Guardia, en San Pedro Sula. Hacemos un contacto telefónico con Herlin Díaz, quien nos brinda los detalles. Adelante, Herlin, le escuchamos. Así es, en este momento informamos en relación a un doble asesinato ocurrido en el barrio La Guardia, específicamente en la 27 calle Tercera Avenida de este populoso barrio aquí en la capital industrial del país, a una cuadra donde funciona lo que es conocido como ballena, donde alberga las instalaciones del 911, además de la UMED número 7 de San Pedro Sula y otros cuerpos policiales del país. A una cuadra donde funciona este portín policial aquí en San Pedro Sula, han muerto dos hombres. Uno de ellos ha sido identificado como Gustavo Núñez, propietario de un comedor en esa cuadra y otro nada más conocido como El Negro. Versión preliminar por parte de la Policía Nacional es que sujetos llegaron fuertemente armados y sin mediar palabra les dispararon hasta quitarle la vida. Los dos hombres han quedado, uno muy cerca del otro, ya que intentaban escapar de las balas asesinas. Repetimos los nombres. Gustavo Núñez, propietario de un comedor de este populoso sector y el otro nada más conocido como alias El Negro, quien han perdido la vida a esta hora de la tarde aquí en San Pedro Sula, producto de la imperante violencia. Con este contacto vuelvo con ustedes. Bien, muchas gracias. Herlin Díaz, tendremos mayores detalles en próximas emisiones de 11 Noticias. Así es, por supuesto que sí, pero está lista la periodista Nilda Sosa, desde la ciudad de Soroteca. Nilda, y es que los maestros de esta ciudad también realizaron un plantón y exigen que se elimine este decreto de restricción a este sector del país. Adelante con usted. Gracias, compañeras en estudios y televidentes de 11 Noticias. De esta manera se pronunciaron los docentes en la ciudad de Choluteca bloqueando el paso hacia Tegucigalpa ya en horas de la tarde. La mañana fue salida a Guasaule. Esto es lo que ellos declararon ante esta situación que se vive en el país. Exigimos con manera enérgica, categórica y de manera no negociable sea retirada de manera inmediata esta ley lesiva, no para tanto el magisterio y para salud, sino tanto también para el pueblo, pueblo, la clase más pobre. Esa ley no es negociable con educación ni con salud. ¡Que se retire esa ley! ¡Nos declaramos! ¡Nos declaramos en alerta! Y nos reservamos el derecho de planificar y ejecutar actividades de las cuales estimemos conveniente. Así Lucía, esta tarde el puente colgante insigne de la zona sur del país en protesta por los docentes. Hacemos una breve pausa comercial, enseguida regresamos con más de 11 noticias. Después de haber perdido a mi hijo, he dedicado mi vida a ayudar a madres adolescentes de bajos recursos y a sus bebés. No es fácil para mi espalda, mis articulaciones, y muchas veces me da migraña. Panadol Ultra combate cinco tipos de dolor fuerte. Por ellas, mi dolor vale la pena. Llegó a Dionsa la oportunidad de regalar lo mejor para mamá. Paga uno y llévate el segundo a mitad de precio. En todo electrónica, electrodomésticos y tecnología. Válida con cualquier medio de pago, incluyendo Credit Dionsa. Regala sonrisas, regala momentos inolvidables, y regala lo mejor para mamá. Comprando el segundo artículo a mitad de precio. Combínalo como quieras. En todo electrónica, electrodomésticos y tecnología. Dionsa, lo mejor para mamá. Un regalo especial para mamá. Música del corazón. Para mamá Los Panchos, este 7 de mayo, en el Hotel Honduras Maya de Teucigalpa. Y en la ciudad de San Pedro Sula, 9 de mayo, Hotel Copandre. Un regalito para mamá. Los Panchos. Usted puede adquirir su boleto en Mundo Ticket o en las ventanillas de los hoteles. Un regalito para mamá. Los Panchos. Cuando él tiene gripe, le doy Panadol Gripe Noche. Y en el día, Panadol Gripe Día. Panadol Gripe Día. Alivio sin producir sueño. Panadol Gripe Noche, para que puedas descansar mejor. Estamos de vuelta y déjenme decirles que no hay tiempo para más, más que para agradecerles su fidelidad y preferencia de informarse con 11 Noticias. Pero le recordamos que todavía está pendiente la emisión estelar a las 8.55 de la noche, en donde el licenciado Raúl Valladares junto a la licenciada Samantha Velázquez estarán informándole de todo lo acontecido durante el fin. Un completo resumen informativo en punto de las 8.55 de la noche.